Hay pocas veces que uno tiene la suerte y el honor de preguntarle cosas a personas que han logrado metas tan excepcionales, cosas tan distintas al resto del universo. Entonces, una pregunta que yo tenía era, ¿no te da miedo haber hecho una canción tan famosa como Ultra Solo y como después decir, weón, ¿cómo le gano a eso? ¿Qué hago ahora? Es que yo creo que no hay que autolimitarse. Y también sé que hay temas que se abordan en la música que vienen desde antes de que nosotros existiéramos y van a seguir existiendo, que son como del sentimiento, porque es algo que compartimos todo en común, las emociones. En este caso, esta canción, la sensación de sentirse como Ultra, de sentirse solo en verdad. Yo le puse Ultra Solo porque yo cuando exporto una canción, saco un demo, yo exagero. mucho las cosas, por ejemplo, saco una canción, esta se llama After Party. Y yo cuando la exporto... Era así el pitito. Exacto, exacto, exagero, exagero todo, mano. Era un bate, digo, no la personal y que es listo. Era así la wea. Hermano, a esta canción yo la habíamos puesto como Ultimate, Ultimate, Ultra Solo, Supreme, ¿me entendís? Yo le exagero todo a la wea. Entonces quedo Ultra Solo. Y siento que, hermano, desde que utilicé el concepto ahí me aparecieron otras cosas. Antes no lo veía tanto y después desde eso me aparecieron otras cosas. O que la gente lo dice por ahí. Está oculta, está divertido. Sí. Pero no me asusta. Yo siento que creativamente puedo hacer más cosas como esas que lleguen al sentimiento, a sentirse así. Porque eso es lo que generó esa canción. Porque no es como para la calle ni para perrearla. Es como otra sensación lo que te da esa canción. Sí. No sé. Sí. Invoca otro estado. Claro. Sí. Es bien increíble lo que pasó con esa canción. Nueve de los billboards globales. Es tu origen, tu Alipa, tu Bad Bunny y todo. Qué loco. La cantista en Italia no hablaba ni español y cantaba una canción en español. Eso me habló un mundo de que gente me conociera a través de eso mis otras canciones. ¿Cachai? Porque no es la única que tiene. ¿Qué se siente esa humedad? Eso una vez. ¿Cómo es estar en Italia? Que la gente te cure. Que no habla español y que te cante ultra solo. ¿Qué volás? Hermano, es la mea volada. No se puede describir porque minutos antes estáis nerviosos, inseguros. Canta, no canta. Esto es nuevo, tenés que dominar. Pero hermano, estar afuera me sirvió mucho para yo sentirme más sólido al momento de que cuando estoy cantando estoy expresando mis sentimientos y como conquistando a oyentes nuevos si es que lo hacen muy bien. Si es que les gusta, los conquistaste. Entonces como que estáis en Italia y vais con ese desafío de que algo nuevo. Pero me sorprendió, ¿sabes? Que la cantaran en manos enteras, se la saben. Y la canción llegó allá y uno nunca sabe lo que está pasando. Tú estás aquí en Chile en tu casa, no sé. Sí, pues nadie está viendo como el Instagram de Italia. Claro. Y pasa por allá, no sé, en muchos lugares. No, acuático. 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 Gracias.